Nico Domingo, Sánchez Minio, va al ataque el zurdo, le pega Sánchez Minio, golazo! ¡Gol! Sobre Independiente, subió Sánchez Minio, subió para terminar la jugada del 70 y no, y la clavó Sánchez Minio En la ruta sudamericana, risas en Independiente, palmas de Holland, alegría del público aquí en el Libertadores de América Sánchez Minio con un golazo, configurando el 3 para el rojo, 0 para Binacional, si el tri Independiente ante Binacional Y en esas rotaciones que tiene Independiente, que desconcierta al rival, se abrió la calle para el lateral que atacó por dentro Le dieron el remate, y Sánchez Minio que también es un jugador que cuando está bien ¡Jugar en Campo, compadre para la cana! ¡Nunca visitante, siempre loca!